El Reino Unido se ha comprometido a apoyar la independencia y la integridad territorial de Georgia, anunció desde Tiflis el secretario de Asuntos Exteriores británico Philip Hammond. En una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro georgiano, Hammond elogió el papel de Georgia como valorado socio de seguridad internacional y modelo democrático en la región, pidiendo al país del Cáucaso impulsar las reformas económicas y políticas mientras se mueve hacia unas relaciones más estrechas con la Unión Europea y la OTAN. Hammond, reiterando el apoyo del Reino Unido, dijo que su país siempre ha sostenido que naciones como Georgia deben ser capaces de tomar sus propias decisiones acerca de su futuro, libre de la interferencia externa. Por su parte, el primer ministro georgiano, Georgi Birikashvili, apreció el gran apoyo del Reino Unido para la integridad territorial de Georgia, así como las aspiraciones euroatlánticas, apuntando a que hay muchas áreas en las que los dos países podrían tratar de alcanzar una cooperación más profunda. Con información de la oficina en Tiflis, Georgia, Noticias Xinhua.